Yo te digo que cuando el río suena es porque viene una banda en canoa, Jime, y a mí se me ocurre que esta podría ser la próxima pareja, la pareja 22, porque él sí está confirmado, ella vino a darle su apoyo, pero se me hace que tiene ganas de quedarse y la gente puede empezar a opinar en las redes si esta podría ser la pareja 22. Estoy segura de que las redes sociales lo deben estar apoyando desde este momento. ¿Qué tal una pareja así como esta? Una pareja de redes sociales, porque se volvieron en todas partes del mundo. Los más famosos de todo el país. No solamente el país, internacional, porque se lo veía por todas partes, de verdad. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Estás nerviosita también. ¿Pero nerviosa por estar al lado de él o nerviosa de estar aquí en el show? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Pamela? Un poco nerviosa. ¡No hay que ver! Pero contéstame, ¿nerviosa por qué? ¿Por estar aquí en el show? Sí. ¿Y por él? Puede ser. Pamela, ¿vos tenés alguna relación tan enojo y así algo? ¿Estás soltera? No. ¿No qué? No tengo ninguna relación, sigo sola, libre. ¿Cuántos años tenés, Pamela? Dieciocho. Dieciocho. ¿Y vos cuántos, Ronald? ¿Cuántos años tenés? Yo, diecinueve. ¡Eso, eso! ¡Cablo! ¿Y es como le cambia la cara? Hace ratito estaba tristón y todo, pero ¿cómo una mujer puede cambiar la cara a un hombre en dos segundos, no? La vida le puede cambiar. Mira. Oye, oye, ¿y cómo es lo de pacumutos de jiva y eso? ¿Querés ir a comer pacumutos de jiva? Sí, que él me invita, obvio que sí. Bueno, por favor, la frase célebre primero de Pamela. Adelante. Dale, Pamela, decilo. ¡Dilo tuyo! La frase de mí es... ¡No hay que ver! ¡No hay que ver! Ronald, por favor, su gracia. Pero no es que te reyes así, riendo, riéndote, ja, 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 ja. No es así, básico pa' carnal. ¡Bien, amigo! Así con nosotros pueden apoyarlo. Apóyenlo en las redes sociales, pueden ir ahí con Sebastián, vayan para allá. Pueden ustedes apoyar en las redes sociales esta pareja para que sea la pareja 22. No sé, el público es el que decide todo en este programa. ¡Ay, ya lo puse de buen humor de nuevo!